Un, dos, y un, dos, tres, y... Dicen que la vida son cambios, pero vamos, ¿realmente sabemos cambiar? Puede ser que sintamos un poquito de miedo cuando alguien de nuestro entorno cambia. ¿Cómo se gestiona convertirte en famoso de la noche a la mañana? Y yo por Dios, te pego esto fatal, mira algo. ¿Qué pasa cuando sufrimos un cambio ralentado de vida? Para responder a todas estas preguntas, hoy me acompaña Nerea Rodríguez, es concursante de Operación Triunfo 2017. ¿Cómo te quedas, loco? ¿Te faltará tanta calle como a mí? Acabo de llegar al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Pero, ¿esto está cerrado? Oye, ¿me abrís? Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Pondimo. 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 No, Pondimo. En Pondimo. Por cierto, lo que es aquí. ¿Por qué, mi hermana? Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. No voy a negar que estoy completamente histérico y que llevo todo el día completamente histérico porque lo que voy a pasar hoy es una cosa muy surrealista. Mi yo de 2017 estaría arrancándose cada pelo de su cabeza. Hoy ha venido a hacer el ridículo Nerea Rodríguez. Esto... ¿Qué tal? Estoy francamente mal. No, mal, no. Bien. No, estoy muy bien. Estoy muy bien. Pero estoy flipando. No entiendo qué haces aquí. Bueno, aquí de visita. Hombre, sí, sí. De visita en el banco. Te tengo que contar una cosa porque ya le he preguntado antes si lo sabía y me ha dicho que no. Ah. Hay una cosa muy divertida que la gente tiene que saber y es cómo he conseguido yo que Nerea venga aquí, ¿vale? Nerea tiene un manager que se llama Javi, que está aquí ahora mismo haciendo fotos. Y tú dirás, ¿y cómo conoces tú a Javi? ¿Y cómo conoces tú a Javi? Claro. Lo que pasó fue hace dos fines de año, ¿vale? No este último, sino el anterior. Yo soy de Ajecira. Está ahí donde tú tienes tu espalda. Mi Ajecira. Yo siempre lo llevo por bandera. Y entonces yo salgo ese fin de año con mis amigos. Me lo paso muy bien. Ocho de la mañana. Borracho, perdido como una cuba. Llego a la cola de los taxis. Que hay una cola de los taxis allí, pero había muchísima gente, ¿vale? Estaba petadísimo Ajecira que el fin de año. ¿Y uno era Javi? No, 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 que te vas a quedar muñeca. Y entonces yo estoy en la cola y digo, qué largo esto. Yo no puedo esperar tanto rato. Voy a preguntar uno por uno a ver si alguien va a mi barrio. Porque Ajecira parece chico pues grande. Y de repente esta persona me dice, sí, sí, yo voy para allá. Y yo, ah, pues genial, me voy contigo. Total, en el taxi, traje de chaqueta, la corbata por aquí. Tú te puedes imaginar un poco la estampa, ¿no? Entonces estoy yo y le digo, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Tal. No, yo es que trabajo en Madrid. Y nos damos cuenta de que trabajamos en cosas similares. Pero yo ahí ya activo, se me activa la amígdala. Uno hace networking a cualquier hora y digo... ¿A cualquier hora y en cualquier estado? Y en cualquier estado. Y digo, Javi, estoy, estoy, no sé qué. Total, yo empiezo a seguir a la agencia donde trabaja Javi, que tú eres representada. Y cuando me surgió esta oportunidad del podcast, yo dije, ay, les voy a escribir porque he visto que llevan a Nerea, que llevan un montón de compis más, que son gente muy chula. A ver si suena la flauta. Yo mando ese email y a los 30 segundos me habla Javi Taxi, nombre de mi barrio. Hola, Sergio, me meo, soy yo. Y yo, madre mía, qué vergüenza. Y ya pues nada, Javi ha sido una gran persona. Y tengo a una invitada de honor. Qué divertida, me encanta la historia. Estas cosas son muy guays. Es muy chulo, la verdad. Es que dije, se las tengo que contar. Bueno, te voy a presentar, aunque evidentemente todo el mundo te conoce, pero para hacer un pequeño repaso. Ella es Nerea, se dio a conocer en su participación en el programa Operación Triunfo 2017, la mejor edición ever ha habido y por haber. Fue increíble. Después de eso ha tenido una súper trayectoria increíble. Ha sacado más de 14 singles. Ahora hablaremos de eso. ¡Hala! ¿No los había contado yo? Yo sí. ¡Ay, qué bien! También protagonista del musical La Llamada. Yo fui y te fui a ver a ti el primer año que vine a Madrid. Tengo que decir que me encantó. ¿Qué año fue ese? Fue 2018 o 2019. Vale, bien. Pero creo que no llevaba mucho tiempo porque tú saliste y luego empezaste, ¿no? Exacto. Yo empecé en 2018, en mayo estrené. Entonces, depende el punto. Yo siempre pregunto porque cuando la gente me dice, he ido a ver La Llamada, yo siempre pregunto el año porque depende del año lo hacía mejor o peor. Ah, lo hiciste genial. Bueno, 2018 no fue el mejor año. 2019 empecé a mejorar y ahí empecé a hacerlo muy bien. A mí me encantó. Fue un gran pase de micro. Gracias. Yo lo disfruté. Luego también has hecho un montón de cosas. O sea, eres actriz, has sido actriz de doblaje, las películas de Ugly Dolls y de Playmobil. Sí. Has participado hace poco en una serie vestidas de azul. Creo que era un cameo, no sé si era un papel. Sí, ahí estaba. Ahí estaba, ¿no? Bueno, tengo como... Salgo solo en un capi, pero es un papel que tiene como su relevancia para la historia. Y luego, ¿qué más tengo? Pues es que has hecho de todo. Eres mocatriz completamente. Sí. Desfile una vez como modelo, te voy a contar. Ah, es que lo he visto también, he visto las fotos. En la Fashion Week de Madrid. ¿Qué más he hecho? He estado en tu cara, me suena. Sí, sí, segunda finalista. ¿Qué más he hecho? Es que a mí también me cuesta recordar todas las cosas que he hecho. He cantado mucho, he hecho muchas giras de conciertos mías con amigos. Con la llamada también hemos hecho mucha gira. Ha habido mucho tour también, ¿no? Exacto, que nos ha dado mucho de sí a nivel profesional y a nivel personal. Y mi música a tope. Y me he formado mucho, que es una cosa de la que estoy orgullosa y que me gusta contar. Porque a veces es como que tienes tanto trabajo que dices, ah, pues ya está. No, yo siempre me gusta seguir formándome en todas las disciplinas. Qué guay, eso es muy chulo. Como que no te sientes, no te acomodas. Bueno, no, es que siempre se tiene que mejorar en todo, así que ahí estoy. Qué bien. Pues te tengo que decir una cosa, que esto creo que tampoco lo sabes, pero esto que estamos haciendo aquí en Podimo, o sea, yo soy como el podcaster becario, por así decirlo, ¿vale? Hace poco Podimo sacó una cosa que se llama el Talent Hub de Podimo, que es como una academia de podcasters, de gente que ellos consideran que tienen talento. Yo no sé cómo les he engañado, pero aquí estoy. Se asegura que no les has engañado. Sí, sí, sí. Y entonces siempre todos los compañeros, somos varios, tenemos la broma de que es como el Operación Triunfo de los podcasts. Y llevamos como cinco meses diciendo... ¿Y cuántos sois? Somos ocho, ocho programas. Muy chulos todos. O cada uno de su padre y de su madre. Entonces, claro, es la primera vez que de repente alguien de Operación Triunfo viene al lote de los podcasts. Me encanta. Se cierra el círculo perfecto. Plot twist. Total. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, parece fácil, no lo es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. He empezado el año muy bien desde enero, que estoy feliz. O sea, antes también lo estaba, pero justo, no sé, como que empezar el año me ha dado mucha energía. Mi proyecto, haber sacado hace muy poquito todo mal, tener los próximos singles a la vista, eso, seguir trabajando, tener como una rutina de trabajo, mi equipo que me apoya muchísimo y estoy súper agradecida. Todo eso me ha dado como mucho subidón, entonces estoy feliz. Qué guay. Y qué importante tener lo que has dicho de un equipo, ¿eh? Tener a gente que te apoya, te entiende y te comprende. Y luego es verdad que también como que a nivel personal todo está bien. Es lo típico, ¿no? Mi familia está bien de salud, yo también, todo eso. Eso también, pues, siempre tranquiliza. Qué bien. Pues bueno, vamos a sacar, porque si tenemos sec en este plató, yo no sé cómo lo hacemos, yo siempre me veo la piel súper brillante porque tengo unos sudores. Vamos a sacar un zumito. Toma para ti. ¿Un zumito? A ver, ¿o prefieres este? No me acuerdo de algo. No lo sé. Es que, a ver, llevan piña. Llevan piña. Y no soy muy fan yo de la piña. Vamos a ver cuál lleva menos piña. Venga. Aquí mirando los ingredientes de los zumos en directo. Esto es malísimo. Esto es malísimo. O sea, realmente, no. Pero mira, pone, si solo pone que hay un 10% de leche y un 7% de zumo, ¿qué es lo demás? Misterio. Este para ti. El ingrediente secreto. Me he quedado un poco flipando, ¿no? Eso debe estar mal. Esa marca, bueno, pues ya sabemos, otro patrocinador que no vamos a tener, chicos. A tomar por culo. Vale, bueno, has venido al Banco MFK. ¿Ves? Este es mejor. Zumo de piña, 50%. Zumo de manzana, 40%. Y zumo de uva, 10%. Eso está muy bien. Súper. Con uva y todo. Esto lleva piña, pero al menos es bueno. Menos piña. Que te quería hacer una pregunta, Nerea. Mientras que Nerea está abriendo su zumo, pues yo te hago la pregunta y ahora si no, vemos cómo lo hacemos. Has venido al Banco de MFK, porque este plato está como ambientado en la calle. Mira cómo agita el zumo, es que me meo. Que si no se le van las vitaminas. Me encanta porque la gente que no nos esté viendo no tiene ni idea de lo que estoy haciendo. A ver si se escucha. ASMR de zumo de repente. Me encanta porque me están diciendo por ahí que sí, que sí, que se escucha perfectamente. La primera pregunta es obligada. ¿Tú crees que a ti te falta calle? Nerea sigue viéndole su zumo. No, no está mal. Creo que no. ¿Crees que no te falta calle? ¡Hala! Yo creo que tengo calle. Sí. Qué fuerte. Te lo tengo que justificar de alguna manera. Hombre, he justificado tu respuesta, claro. No sé, me considero que para la edad que tengo soy una persona vivida. Hostia, sí que eres vivida, claro que sí. Sí, entonces como que siento que no me falta calle porque yo qué sé, he hecho un poco de todo, ¿no? Yo qué sé, profesionalmente he cantado antes de todo en bodas, bautizos, comuniones, canté en un funeral, imagínate. En un funeral. Eso es calle, eso es calle. Eso es calle. Claro, luego pues no he sido una diva así de por la vida. O sea, en plan, cojo el metro de vez en cuando. Igual era la primera invitada y está como en el top de gente a la que no le falta calle. Puede ser increíble esto. No me falta calle, no sé. O sea, tampoco tiene como una definición, ¿no? Ya, sí, es como muy ambiguo. Claro, entonces no, yo creo que no me falta calle. Creo que tengo calle. Pues yo he estado detectando... Callejera. Callejera. Callejero, viajero, total. Soy yo. Yo he estado detectando que hay gente a la que sí que le falta calle en relación contigo. Y me explico, ¿vale? Y esa gente son los medios de comunicación. Vale. ¿Por qué? Guau. Te explico y te justifico yo también la respuesta. Vale, vale, vale. Yo siempre intento como prepararme las entrevistas, como para preguntaros cosas interesantes, que haya un tema chulo con el que me pueda faltar calle a mí, igual el invitado también, o que el invitado me enseñe y a mí me falta calle y a él no, o a ella no. Y entonces, cuando yo busqué información sobre ti, todos los titulares que me salían en... Bueno, no todos, pero... Algunos, muchos. Exactamente. Los leo, ¿eh? Nerea Rodríguez, ya no es a ti, ya no es así. Retoques estéticos. El increíble cambio físico de Nerea Rodríguez es concursarte de OT. La radical transformación física de Nerea Rodríguez. Nerea Rodríguez y su gran cambio físico desde que salió Operación Triunfo. Y es como... O sea, a mí como... Yo evidentemente soy tu fan, si no, no te hubiese invitado desde hace mucho tiempo. Pero es como que, evidentemente eres guapísima, siempre has sido guapísima, pero como que me da un poco de rabia... Que eso sea lo que se destaque. Que se destaque eso más que otras cosas. Y quería saber cómo, ¿qué opinas tú? Pues a ver, mira, yo siempre hablando de este tema, alguna vez me lo han preguntado en el sentido de, a ver, retomo todo, ¿no? A mí estos titulares en concreto no me molestan porque sí que es verdad que ponen retoques estéticos que es muy ambiguo, yo lo que sí que he hecho ha sido con varios tratamientos dentales ayudar a tener una mejor fisonomía dental, podemos decirlo, ¿no? Y como yo estoy muy contenta con la clínica, a mí no me importa que se haga eco de eso porque yo estoy muy agradecida como me han tratado en la clínica, ¿sabes? Y incluso yo he enseñado cosas con la clínica porque estoy feliz de eso, ¿no? Y al final, pues me gustaría que todo el mundo tenga sus cosillas, que pueda sentirse mejor con uno mismo. Pero sí que es verdad que ante todo soy cantante, soy actriz, no paro de trabajar y no paro de currármelo. Entonces sí que es verdad que quizá me gustaría que se resaltaran otras cosas. Sí, también sé en qué mundo vivimos, entonces tampoco me molesta, ¿sabes? No soy yo como que te diga, oh, es que odio esto. No, pues mira, ya sé cómo son los medios en general y la sociedad en general, ¿no? Porque si los medios escriben esto no es solo culpa de los medios, me refiero, esto es resultado de lo que la gente consume. Esto es, ellos, la gente clica más a estas cosas que a otras, ¿no? Que a lo mejor escucha el nuevo single de Nerea. Entonces quizá ahí también tenemos que hacer una reflexión todos como consumidores y como sociedad ¿a qué le damos más valor? Me voy de este programa, vaya retórica tiene esta tía, como lo acaba de desmontar todo. Joder, me he quedado tieso. Bueno, no sé, es verdad. O sea, por eso a mí, ya te digo, no es algo que diga, joder, los medios, además los medios en general me tratan muy bien. Tampoco tienen, tampoco han mentido. O sea, creo que algunos sí que mienten un poco porque yo solo me he tocado los dientes, cosa que prácticamente todo el mundo lo ha hecho, en plan, ¿quién no ha llevado brackets? Total, yo también, ¿sabes? Pero no es ni que me haya puesto Botox que no me he puesto, ni que me haya hecho una rinoplastia que no me he hecho. Y que si te lo hubiese querido hacer de puta madre, ¿sabes? Sabes una cosa, yo jamás lo ocultaría. Esa es la cosa también, ¿sabes? Entonces, pero bueno, que cero problema. Tampoco dicen eso. Sí. O sea, pero sí, pero está bien destacar que trabajo. Sí, claro. Aparte de ahora ser una chica muy mona. Yo quería. Pues con todo este tema del gran cambio físico y todos estos titulares un poco casi sensacionalistas, ¿no? Yo pensé, joder, es que se habla mucho del cambio físico, pero no del cambio que ha vivido ella como persona. Y entonces me puse, yo divago mucho. Y me puse a pensar en los cambios en general. Y dije, joder, cuando, sobre todo en esta edad, creo que tú eres del 99, ¿puede ser? Sí. Yo del 97. Ah, muy bien. De la misma quinta, como dice Luis Mayore. Como que en esta edad yo siento que se cambia un montón, ¿sabes? Cambia mucho tu manera de relacionarte con tu amigo, con tu familia, pues con las parejas, que en esta edad también mucha gente se cambia de novio. Y de hecho, yo creo que también eso se ve en un cambio físico. Me refiero, no es lo mismo lo que cambias a lo mejor de los 20 a E, bueno, de los 20 a los 30 quizás sí, pero de los 30 a los 40, porque, bueno, es que siempre se cambia, ¿no? Pero como que yo creo que eso también es lo que se ve reflejado en el cambio físico. Yo entrenoté cuando la gente me conoció con 18 años prácticamente recién cumplidos y es que no me sabía maquillar y ahora he aprendido y me sé maquillar, por ejemplo, ¿no? Hombre, es que la tía se presentó al casting nada más salir de selectividad, ¿no? Sí, bueno, es que fue real que mi madre estaba haciendo la cola y yo llegué, mi padre, que iba a 140, que no podíamos correr más para llegar al casting. Es que era muy pequeña. Y había vivido muchas cosas, pero muy poco a nivel adulto. Claro. Era una niña. Es que realmente era una niña. Yo pienso que a mí me llegan a juzgar o que la gente me conociese desde que mediáticamente, bueno, que ahora mismo no me conoce nadie, pero me imagino, ¿no? Que me conociesen desde que tengo 18 años hasta ahora y yo pienso que soy otra persona y que he cambiado un montón y como que realmente no me gustaría, en mi caso particular, que conociesen a mí desde 18 años porque siento que piensa y actúa de una manera súper diferente. O aunque lo conociesen, que al menos no se juzgue. Claro, total. Y que se entienda el cambio. Entonces, con todo esto yo dije, vale, creo que está claro que a mí me falta calle con los cambios y creo que puede ser un gran tema para este episodio. Me gusta. Entonces, tú ya sabemos que te he dicho a conocer en Operación Truffo 2017. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde entonces? Pues es que es lo que dices. También a nivel vital, pues desde los 18 hasta los 24 que tengo, me he hecho mayor. Me he independizado, me he hecho adulta, cosas típicas, ¿no? Que no te enseñan quizá en el cole tanto, pero he ido a vivir sola, he aprendido a hacer todas las tareas de casa yo solita. Pero es que en el fondo son cosas, ¿eh? Es que parecen gilipolleces y la gente mayor dice como, joder, claro, pues hijo, pon una lavadora. Ya, pero es que no solo lavadora, me refiero que es llevar una casa por delante, más tu carrera, más seguir formándote, en mi caso, ¿no? Que me encanta seguir haciéndolo, más ser buena hija, buena hermana, buena novia, buen todo. Y buen contribuyente. Buena amiga, buena amiga. Que la gente atributaría. Yo soy muy buena contribuyente siempre. Yo también. España paga a mí. Pero es verdad, entonces tienes como que aprender a ser adulto. Sí. Y es un qué, entonces, me he hecho mayor, me he hecho adulta, he madurado, he aprendido cosas sobre mí misma. Como persona y como mujer era muy insegura cuando entrenoté. Y a día de hoy creo que siempre va a estar ahí como esa inseguridad latente de cuando era pequeña, sobre todo, por todo el tema que se metían conmigo, etc. Pero creo que ahora he conseguido como, y aunque eso está en el trasfondo, pues tener como una parte más segura y más de confianza en mí misma y más de saber valorarme también. También me imagino que con eso hay como un ejercicio personal que también puede tener como relación con profesionales, me refiero como a terapia y demás. Sí. Es importante porque entiendo que el cambio de exposición de ser una chica de su ciudad, que conozca a su grupo de amigos y la gente de allí, a de repente que te conozca a toda España, es una cosa difícil de gestionar. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Y es eso. Yo hago terapia desde hace un montón y lo recomiendo a todo el mundo, pero vivas lo que he vivido yo o no, porque todos tenemos experiencias y al final la terapia lo que te ayuda es a entenderte a ti mismo. Que es un autoconocimiento increíble y es una hora a la semana o cada dos o cada tres o cada mes, depende lo que hagas, pero es un rato que le vas a dedicar exclusivamente a tu persona. Entonces eso es increíble. Total. Y a mí sí que me ha ayudado mucho. Eso también que yo como que siempre he tenido mucho autoanálisis de mí misma. Me autoanalizo mucho personalmente, mis emociones, y estoy haciendo todo lo posible para ser buena en algo, ya sea laboral o eso, pues buena amiga, ¿no? Analizarme. Estoy escuchando de verdad a mis amigos cuando yo estoy llena de problemas porque estoy muy centrada en lo mío. Total, me siento súper identificada. Hago mucho autoanálisis de mí misma. Entonces, claro, sí, sí. Muchas cosas. Es que la vida es muy amplia, son muchas cosas. Y muy complicada. Voy a seguir bebiendo zumito. Bebe zumito, hija. Te quería preguntar porque hace poco fue Mayalen, chica sobresalto, a visitar a los chicos de OT. Sí. Y dijo una cosa que me encantó, que habló del efecto salvación del triunfito. Y dice que como que cuando sales de OT todo el mundo tiene un poco ese miedo a que tú cambies, ¿no? Y que se sienten un poco incómodos porque tú puedas llegar a ser como otra persona. Y que se ve reflejado como en frases de que no se te suba la fama a la cabeza. Si se te sube, yo estaré aquí para que a ti no se te suba. Te voy a ayudar porque es que no te puedes creer ahora que tú eres una estrellita. Tú has sentido como que en tu entorno ha habido gente que ha tenido ese efecto salvación de Nerea. Guau, es que ¿sabes lo que pasa? Que eso en el fondo fue hace seis años. Entonces me tengo que remontar un poco a esos momentos. A ver, sí que ha habido gente que ha dicho esas frases. Y es verdad que a mí no me ha hecho nunca falta que nadie me baje porque yo misma estoy con los pies muy en la tierra. Como te digo, no me falta calle. Claro, hija. Y como tengo mucha calle, pues mis pies siempre están en el suelo y soy muy consciente de las cosas. Entonces nunca me ha hecho falta. Pero sí que algún comentario ha habido. Sí que recuerdo, mira, esto nunca lo he dicho. Bombazo. No, cuando justo salí, eso era que mis amigos más allegados, sí que me decían que no escuchaba y que solo hablaba de mí. Y yo me acuerdo que lo pasaba fatal y lloraba muchísimo porque era como algo muy feo que me podían decir, ¿no? Porque era como, jo, yo quiero ser buena y tal. Pero luego he aprendido que cuando a alguien le pasa algo también tan fuerte, es normal, me refiero. Y en otra circunstancia a lo mejor no se juzga, pero en la mía a lo mejor sí que se juzgaba más. Pero es normal, yo qué sé. Si tu amiga se va a casar, es normal que esté hablando todo el rato de su boda. Totalmente. Y es comprensible. O tu amigo que acaba de conocer a alguien que le gusta. Hostia, es que seguro que había algún amigo tuyo, alguna amiga tuya que se había echado un ligue, que era un Chiapas de, no sé quién, no me hace caso, no me contesta la story, no sé qué. Pero es que somos así, no pasa nada. Que también está bien la naturalidad de decir, oye, cariño, venga, ahora escúchame un poco a mí que yo también tengo mis movidas. Y de decirlo, pero creo que no tan, eso, creo que es guay, pero creo que no es tan guay el hecho de juzgar y decir, no escuchas, solo hablas de ti. Ya, me imagino que tiene, encima tú que has dicho eso. Es mucho más de atacar, es mucho más fácil el decir, oye, ya sé que te están pasando cosas muy guays, pero ahora vamos a hablar de mí que me está pasando esto también. ¿No? Es como darle un poco la vuelta, positivizarlo un poco. Y tú encima que has dicho eso, como que siempre quiere, te analiza mucho y quieres ser buena amiga, buena persona. Quiero ser buena en todo, en todo el de la vida, ¿no? Es eso, quiero ser la mejor en todo y no se puede también. Tienes un poco, yo en el primer episodio de la primera temporada de este programa hablé de una cosa que se llamaba el síndrome del niño 10. Y creo que lo tienes un poco, que es como que siempre te... Nunca le he puesto ese nombre, pero de hecho, eso que hablábamos en terapia, lo hablamos mucho con mi psicóloga. Y es eso, yo desde pequeña, supongo que también un poco por no sentirme comprendida en clase, por la gente que se metía conmigo, etc. Siempre he sentido que tenía que demostrar que era buena para que la gente me quisiera. Y si no soy buena, ¡buah! Entonces ahí como que se me desmonta la vida, porque es como, yo soy esto, yo que soy, la que es buena en todo. Ya sé que no soy buena en todo, no me juzguéis y ahora no me digáis que soy una creída, porque ya lo sé. Pero es simplemente esa sensación de tener que destacar, eso también viene de la profesión, obviamente. Pero era eso, yo estudiaba y era la que sacaba 10 en todo. Bueno, yo también. Y en la selectividad, pues sacar muy buena nota, y si voy a cantar, pues cantar muy bien, y si estoy tocando el piano, tocar el piano muy bien. Y si estoy haciendo algo, ¿qué pasa? Que esto también me ha traído una frustración en la vida, de que cuando algo no se me da bien, lo paso fatal. Pero estoy con ello también, estoy ahí luchándolo. Es que te lo tienes que escuchar, ponte el... es un poco mierda, la verdad. Me lo voy a poner, ¿eh? No, no, pero... Es un poco mierda el episodio, porque lo grababa en la calle y estaba más nervioso que... Pero lo bueno es que creo que debe haber más de una persona que pueda escuchar esto y se sienta identificado. Sí, 100%. Y es muy frustrante vivir con esa carga siempre de tener que ser bueno en todo. Porque además, a mí me pasa, que estoy trabajando en ello también, que me cuesta mucho recibir críticas de gente muy allegada. Porque te duele más. Si me lo dice alguien de fuera, como que la escucho y tal y le hago caso, pero si alguien me dice... Es que si alguien muy allegado, por ejemplo, ¿no? Mi madre, mi pareja, alguien así, me dice, pues creo que deberías hacer esto. Siento como que me están quitando valor a lo que estoy haciendo, ¿no? Como si... Es que es un poco difícil de explicar. Te lo juro, porque lo estás diciendo y estoy diciendo... Pero es que supongo que habrá gente que nos oirá y no tendrán ni idea de lo que estamos hablando. Pero sí, como que me cuesta mucho y como que me pongo a la defensiva porque siento que me están desmontando a mí. Sí, totalmente. Porque si yo soy la que tiene todo bajo control y de repente me dicen que a lo mejor hay algo que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, es como... No, 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 no puedo permitir... Me cuesta, ¿no? Sí, ¿no? Pero, o sea, he sabido verbalizar esto, pero quizá en momentos que estoy más tranquila. Justo en ese momento a lo mejor me cruzo mucho y digo, vale, necesito un rato para mí. Y no es por lo que tú me hayas dicho, son cosas mías. Son my issues, no los tuyos. Pero luego, qué inglés tiene esta tía, ¿eh? Yeah. Madre mía, le sobra calle con el Magic English. Que luego a mí me pasa eso también, como que en el momento soy incapaz de decir, joder, tu opinión para mí tiene un valor mucho más importante que el de una persona externa y no estoy sabiendo gestionar nada tu opinión porque pienso que como que hay algo mal entre nosotros dos y me estás diciendo esto. Claro, a mí me pasa a veces, mira, esto me pasa con mi novio, le enseño mis canciones y claro, ¿qué esperas en el fondo? Que le encante, que me diga, ¡buah! Tienes las mejores canciones del mundo. Pero obviamente yo quiero su opinión porque valoro mucho su opinión. Claro, el problema viene cuando lo que me dice no llega a ser malo porque no es ni siquiera, no me gusta, no es simplemente, creo que tendrías que variar en esta canción esto y en esta esto. O creo que tienes que tener más variedad. ¿Qué pasa? Que a mí eso que dices no es nada ofensivo, a mí me sienta fatal. Y eso es lo que estoy trabajando, yo digo, ¡yo quiero que me digas que te encantan! Claro, dime que soy una reina. O que te encantan y que cambiarías eso, pero sin el comentario bueno antes me cuesta recibir como el negativo y mira que no es tan negativo el comentario. Sí, pero duele. A mí un profesor me enseñó una técnica. Síndrome del niño 10S. Sí, totalmente. Me lo apunto. Un profesor me enseñó una cosa para esto que se llamaba la técnica del sándwich. Que es que cuando quieres decir algo malo, dices algo bueno, algo malo y algo bueno. Esto me lo dice mi psicóloga también. Sí, sí, sí. Ah, pues mira, gracias profesor. Pero ves, es que, claro, por eso es también tan importante que la gente haga terapia. Sí. Porque cuando una persona hace terapia y las de su alrededor no, se come cosas injustamente. Porque es eso, a lo mejor, pobrecito mi novio, ahora no paro de hablar de él. Un beso al novio en herida, hombre. Sí, y él lo hace muy bien y yo le explico muchas cosas y se esfuerza mucho. Pero a lo mejor si él hiciera terapia, o cualquier otra persona, voy a dejar de hablar de él. Entonces, si una persona llegada a mí hiciera terapia, puede aprender la técnica del sándwich. Sí. Entonces, justo, si él se esfuerza un poquito en hacer la técnica del sándwich y yo me esfuerzo un poquito en mis issues, pues entonces como que todo es más fácil. Totalmente. Por lo tanto, todo el mundo debería hacer terapia para tener una sociedad mejor y más equilibrada. Te quería preguntar también una cosa, porque me imagino que yo lo pienso, claro, para mí entendés que esto es complicado, porque estoy hablando con una persona que es famosa de verdad y yo he tenido una vida súper normal. Bueno, también está como sobrevalorado ser famoso, en plan, ¿qué es ser famoso? Tampoco soy tan famosa. Es ambiguo. O sea, yo creo que sí eres muy conocida. Sí, pero puedo caminar por la calle. O sea, famoso tiene que ser Justin Bieber, que no puede salir a la calle. Creo que ese es el punto chungo, ¿no? Eso tiene que ser muy chungo. Y ningún país, porque también puede haber alguien que sea famoso en España, pero que se vaya a la India y no pase nada. Y no te conozca a nadie, totalmente. Y puedas vivir tranquilo, pero... Pero bueno, yo pensaba como en esto, en esa experiencia que tú viviste, que era como una cosa que me imagino que es la hostia. Y yo pensaba, pues imagínate, en mi residencia de Erasmus. Y digo, y yo voy a mi residencia de Erasmus y veo a otra persona en mi habitación. Y yo creo que yo me enfado un poco. En plan, como, joder, era mi habitación. ¿Tú cómo vives que la academia haya cambiado de integrante año tras año? Agridulce. Es que es muy difícil de explicar lo que se siente con eso. A mí es eso, me encanta verles. Tengo como una sensación de ayudarles y protegerles y cuidarles y conocerles. Todo eso es como la parte más positiva. Luego hay una parte, un poquito de envidia. De decir, jo, qué guay que lo estén viviendo. Pero está guay que lo digas, ¿sabes? Siento que es una cosa que no todo el mundo diría. Es que la envidia es una cosa que existe. Igual que enfadarse, ¿no? A veces se tienen catalogadas como, enfadarse es malo. No, es que enfadarse forma parte de la vida. Lo que tienes que aprender es a gestionarlo. Y con la envidia es lo mismo. O sea, no es una envidia mala de, oh, no. Es una envidia de, jo, me gustaría estar ahí. Y en realidad tampoco me gustaría estar ahí. Es como algo más de, como nostálgico. Es raro. Es raro. Pero también es por la situación. Porque, por ejemplo, con tu cara me suena no me pasa. Solo me pasa con OT. Porque fue como una experiencia muy heavy que te aísla del resto del mundo. Y como que es algo muy íntimo. Muy que compartes tú solo con tus compañeros. Entonces, cada vez que hay otra edición, se suma más gente que a la vez. 16 más del tirón, ¿sabes? Claro, que te entienden por un lado, ¿no? Y que como que forman parte de la misma familia, pero a la vez es como un clan diferente. Y, bueno, tú hace poco fuiste también a ver a los chicos de esta última edición, de 2023, y le dijiste un poco eso, que en la Gala Cero sentías como un poco de nostalgia que te olía un poco el corazoncito al verla porque era como esto que tú estabas contando. Es que es eso. Es como raro. Y de repente nominan y me empieza a dar como un poco de taquicardia a ver que los van a nominar. Sí. O sea, empatizas como muchísimo, ¿no? Y el momento de que te vayan a expulsar, como, mira, lo pienso y se me saltan prácticamente las lágrimas porque supongo que me viene el flashback de lo mío. Qué fuerte. No es que yo diga, ay, me voy a acordar. No, es como que viene directamente algo y no es ni siquiera el flashback visual, es más la emoción. Entonces, como que me desestabiliza un poco. Qué fuerte. Tengo que decir que tú fuiste una grandísima concursante. Yo te voté muchas veces. Muchas gracias. Además, vivía en Polonia ese año. Yo me acuerdo que lo veía desde allí en plan, Dios. Qué bonito. Y nos regalaste grandes momentos. Hay dos que yo me he guardado que me imagino que igual te huele a alguno. Esta tía, no sé cómo lo hiciste, pero te cargaste a todos en Villa O.T. Ay, sí. Eso me encanta. O sea, se convalidó la carrera de criminología y derecho penal. Qué coño. O sea, claro, ahí dijimos todo claro. Que es actriz, por supuesto. Que esta chica es actriz. Claro, yo llevaba jugando ese juego, que en realidad Villa O.T. es el juego de los lobos de toda la vida. Ah, yo le digo el pueblo duerme. Bueno, de hecho, hay unas cartas incluso. ¿Ah, sí? Las tengo. Duplicadas, además. Ah, qué fuerte. Se llama El Lobo. Entonces, yo había jugado a eso sin cartas normalmente, pero desde que tenía 10 o 11 años. Porque jugaba en la escuela de interpretación. Mucho. Porque es un juego que se juega mucho en las escuelas de interpretación. Entonces, como que ya tenía calle. Claro. Te encanta como lo estoy incorporando todo el rato. Ya tenía calle en ese sentido. Y luego conseguí, bueno, ganármelos a todos. Es que fue increíble. Es que creo que nadie más lo hizo nunca, ¿no? De hecho, es un juego que se sigue jugando. En Madrid se juega mucho ese juego. Hace no mucho, ahora unos meses, quedé en casa de unos amigos y jugamos mucha gente. Es como muy juego de copas o de reuniones. Y de actores. Y de gente así como del mundillo, del artisteo. Qué guay. Y luego tengo otro momento, que es el grandísimo meme. O sea, yo es que me descojono. Y de hecho, este año hablaron de él también. El de la copa, ¿no? Es que no. Yo quiero... Uy, uy. A ver si lo voy a tirar, que en el último episodio te diré aquí todo. Quiero hacer una cosa, Nerea. No sé si vas a querer. Recrearlo. Yo me he traído copas para que lo recreemos. ¿Te apetece? Sí. Venga. Pero no lo podemos recrear al tuntún. Espérate, ¿eh? Que no, que no. Que vamos a... Vamos a imitarlo bien. Me he traído porque, claro, tú me tienes que enseñar a posar con esto. Es que te confieso que el otro día me lo hicieron imitar. Sí. Entonces, como que más o menos me tengo la pos estudiada ya. A ver. Porque ¿con qué brazo es? ¿Con el que yo estoy cogiendo el micro? Vamos a recrear una foto para la gente que nos esté oyendo de Nerea en la noche vieja de OT 2017. Exactamente. Que no sé qué te pasaba aquí. ¿Qué te pasaba? ¿Tú crees que yo me acuerdo? No te acuerdas, ¿no? Es que, claro, la gente te saca un fotograma o te dice el día de la clase con no sé quién. ¿Qué te pasaba? ¿Tú crees que yo me acuerdo? Es que los fans de OT somos un poco locos. Claro, pero yo ahora te digo, ¿tú te acuerdas lo que hacías el 6 de febrero de 2018? Ni de coña. Claro. Ni de coña. No te acuerdas. Entonces, no tengo ni idea. Pues estaría ahí meditando, pensando. Eso es que sé. Madre mía. Vale, vamos a verlo. Tengo una cara de tristeza. A ver, es como... Pero quiero hacerlo como a efecto real. O sea, la copa la tengo que coger con esta. Esto me lo pongo así. A ver, vamos a juntarnos un poco. Y la cabeza para este lado, ¿no? Y cabeza agachada. Vale, a la de tres voy... Sacaré una captura de este momento, ¿vale? Una, dos y tres. Bueno, es el día más feliz de toda mi vida, chicos. Dije, pensé, no sé si esto lo va a querer hacer, pero bueno, yo me quiero dar la piscina. Ay, tú ves que no te estoy diciendo que no a nada. No, no, esta chica está siendo una grandísima invitada. Vale, luego, me ha apuntado también porque vi el vídeo de cuando tú fuiste y siento que con la temática del episodio había muchas cosas como que tenían chicha. Entonces me ha apuntado quotes de tu boca, ¿vale? Guau. Dijiste una cosa que es que a mí me da un poco de rabia esto. O sea, no me da rabia lo que dijiste, sino me da rabia la interpretación que la gente le da. Dijiste, no hemos reunido los 16 muy pocas veces. Vamos a ver, señores. ¿Cuántas veces os reunís vosotros con vuestros amigos del colegio de toda la vida al año? Con los amigos de la universidad, con los amigos del máster. No puedes ver a todo el mundo todo el rato. A ver, pero también tenemos que asumir una cosa, que es que hay una parte de público de OT que van al dedillo. A mí es que vuelvo a lo mismo. A mí no me molesta, chicos. Es obvio. Además, yo dije que no nos hemos reunido todos. Claro, pero... No que yo no vaya viendo de vez en cuando alguno, pero es verdad que todos no nos hemos reunido nunca. Pero es un poco eso. Yo lo comparo mucho con el cole, ¿sabes? Yo con mis amigos del cole no quedo todos los años diez veces. Ya, pero es que en esto es peor porque nuestro trabajo implica viajar mucho. Totalmente. Entonces, a ver cuándo pillas a todos en la misma ciudad. Me parece como muy complicado y siento que la gente como que no lo comprende y como que al ser fan de OT siempre tiene la necesidad de que todos estéis juntos, viváis juntos, seáis hermanos, los padrinos de los hijos de los otros, que a la boda de Ana Guerra vaya todo el mundo. No, y nosotros nos llevamos muy bien en general todos, pero que también podría darse el caso de que no, y no pasa nada. Y no pasaría nada, total. O sea, para mí sí que hay un punto de, aunque a lo mejor no sea tu mejor amigo, pero para mí sí que hay un punto de, esto te une para siempre, y ese respeto a esta experiencia y a lo que hemos construido como familia, por decir, tiene que estar. Para mí eso es, y yo soy así con el resto, o sea, a mí me voy a escribir cualquiera que yo voy a ir. O sea, eso es así. Dice pocas cosas, pero yo creo que se le entiende. No, es que es verdad, pero ya está. Pero es que la gente también es muy pesada. Yo creo que los... En plan que yo sé también de dónde venimos, pero hace seis, años que pasó eso, cada uno tiene su vida y ya está. Y no hay que darle más vueltas a si somos tan amigos, si no los amos, si qué. Es que sí, nos llevamos genial todos y nos lo van a preguntar el año que viene otra vez y todo el mundo contestará otra vez lo mismo. Entonces, creo que hay un puntito de quizá mejor que lo dejen de preguntar ya. Sí, totalmente. Y luego te quería preguntar de los 16 participantes, ya que estamos hablando de los cambios y de que me falta caer con los cambios. ¿Quién crees tú que ha cambiado más personalmente y quién más musicalmente hablando? Buah, a ver. Personalmente hay gente con la que no tengo un trato a diario. Ni diario ni semanal. Entonces, eso es difícil juzgar. Pero es que yo creo que todos hemos cambiado mucho. Entonces, claro, yo te puedo hablar de las dos personas que más veo y más trato tengo, que son Raúl y Ricky. Yo creo que sí han cambiado. Y incluso, mira, Raúl sí que te puedo decir que también ha cambiado mucho musicalmente. Yo te iba a decir, para mí musicalmente Raúl. Porque siempre ha sido muy baladista y ahora hace muchas cosas tipo urbanas. O sea, que él quizá también ha tenido como un cambio muy grande a nivel musical y personal. Pues es que nos hemos hecho mayores todos. Totalmente. Y luego, mira, en realidad lo tenía como para más tarde porque tengo más quotes. Pero me parece muy chulo lo que acabas de decir. En el caso de Raúl, que era como muy... Raúl, puedes venir cuando quieras. Tú también estás a su casa. Estás invitado. El caso de Raúl, que tenía como un estilo musical muy marcado y que hacía de puta madre. Ha cambiado su género. Lo sigue haciendo de puta madre. Pero siento que a la gente le ha costado como asumir su cambio de opinión musicalmente. Y creo que este cambio de opinión, a veces nosotros mismos somos... Por ejemplo, yo cambio de opinión de algo que quiero hacer y me cuesta a veces convencerme de que estás cambiando de opinión, que no pasa nada. Pero siento que a la gente todavía le cuesta más entender tu cambio de opinión. ¿Tú has sentido que has cambiado musicalmente y que la gente te ha juzgado por eso? ¿O por ejemplo con su caso? No, pero por ejemplo con Raúl tampoco lo sé. O sea, tampoco... Si me cuesta ver las cosas que dice la gente de mí, imagínate del resto. Yo eso no lo sé lo de Raúl, la verdad, porque no he visto nada. Pero en mi caso no. En mi caso la gente... Es que a mí la gente me trata muy bien en general. Y los que han sido fans míos desde los inicios, que siguen ahí al pie del cañón, siempre han sido muy comprensivos. Incluso me ha llegado a decir una chica que está en mi club de fans, Noelia, me ha dicho, esta canción al principio no me gustaba y ahora me encanta. O esta, pensaba que no me iba a gustar y me encanta. Y no ha encantado. Y esta ahora es mi favorita. Qué guay que tengas esa relación con ella, ¿eh? Claro, sí. Sí, porque hay personas que llevan muchos años apoyándote y eso es que es... O sea, es de agradecer, pero mucho. Yo me siento muy agradecida a... Bueno, mira, los voy a nombrar a Noelia y a Jordi, que son los dos chicos que de verdad son los de mi club de fans y me encanta porque me siguen mucho, me apoyan mucho y me siento querida y respaldada por ellos. Qué bien. Y eso también es como una seguridad de decir, voy a sacar algo y sé que ellos seguramente lo van a apoyar. Pues te lo mereces, hija. Me alegro mucho por ti, coño. Luego, hay otra cosa que dijiste en la Academia Yes y esto me pareció... Y es que yo dije, soy yo también literal, que te arrepientes de no haberlo vivido todo a tope. ¿Por qué? A ver, también dije que creo que no lo podría haber hecho diferente en ese momento, ¿no? Y que creo que no se puede vivir más porque es una experiencia tan intensa que es como una burbuja. Igual que la gente que vive cosas como traumáticas, que a veces como que no consigue recordarlas al 100%. Obviamente esto no es traumático, pero es algo muy intenso que vives, aunque sean tres meses. Pero es como que he hecho en falta poder recordar mejor cada momento. Pues fíjate que está todo grabado, ¿eh? Pero bueno, que es que han pasado seis años, es que es lo que decimos. Yo te digo, vale, acuérdate de tu último mes de segundo de bachillerato. Uf, lo recuerdo traumático. Bueno, pero digo, lo normal es que no te acuerdes muy bien de todo. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, el último mes justo porque fue terrorífico porque venía la serie y todo eso, pero antes no sé qué estaba haciendo ni de coña. Claro. Suerte si te acuerdas de todos tus compañeros también, ¿eh? Total, total. ¿Qué más te quería preguntar? A ver. Ah, bueno, quiero hacer una cosa muy chula. Vale. Que es, hay un single, bueno, tú has sacado, quiero un momento, momento promoción. Momento promoción. Cuenta tus cosas antes. Vale, nada, creo que ibas a hablar de mi single Todo Mal. Iba a hablar de otro, pero he dicho, antes de hablar de un antiguo, prefiero que cuentes el nuevo. El nuevo, vale. Pues Todo Mal es el último single que he sacado, que lo saqué hace poquito, el 2 de febrero. Y nada, estoy súper contenta, tanto con este como con los que vienen. Porque, bueno, es que me gusta mucho la música que estoy haciendo, me gusta mucho lo que cuenta. En este caso, Todo Mal. Bueno, yo creo que cualquiera se puede sentir identificado porque habla... Todo Mal. Claro, pero es que... Es un poco de falta calle. Pero además hablo desde un punto optimista, que eso es lo que más me gusta de la canción. Que está cantando de una manera alegre. Me despierto y no me ha sonado el despertador. Mira, la voy a cantar un poco. ¿La vas a cantar? Pero para que se entienda lo de la letra, ¿no? Me voy de este programa. Cántalo, cántalo. Porque es que la letra es muy importante. No la voy a cantar súper bien, simplemente para que se entienda bien la letra. Me despierto y no me ha sonado el despertador. Ya no estás. No sale el agua caliente y se ha roto el secador. Todo Mal. Piso un charco y no ha llovido. Me dicen que es mala suerte. Me han multado y yo no he sido. Claro, hasta ahí. Un aplauso, por favor, madre mía. No, pero es importante lo de la letra porque te lo cuenta como de una manera alegre, pero en el fondo es súper triste. Me han multado. Luego dice, me he saltado la salida en la M30, cosa que me pasa de vez en cuando. Tía, ¿sabes lo que ha pasado? Que has dicho lo de, me han multado y yo no he sido y me pasó antes de ayer, que dejé el coche en un taller y me dijeron, eres de aquí del barrio y dije, porque tú sabes que en Madrid hay como una zona donde puedes aparcar. Y dije, sí, sí, soy del barrio, lo podéis aparcar en la calle. Vale, pues el taller está justo en la calle. Limítrofe. Limítrofe, qué buena palabra, efectivamente. Y entonces me llaman y me dicen, cariño, que el retrovisor ya está, pero que tienes que pagar 90 pavos, que te han multado. Ya, bueno, son 45 si lo pagas antes. Sí, 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 lo tengo que pagar antes. Sí, a mí me multan de vez en cuando, ahora menos porque tengo coche eléctrico, pero me ha pasado. Entonces, además es por el lío este de que tienes que cambiar el coche cada X horas, porque máximo son cuatro en la zona azul, dos en la verde, entonces eso es un lío muy grande. Aunque lo intentes hacer bien, no puedes hacerlo bien todos los días de tu vida. Pero bueno, sí, es como eso, que me gusta mucho el tema porque habla de esos días en los que todo te sale mal, pero es de un punto optimista, porque luego al final del estribillo también te dice... Voy cantando a gritos en el coche, intentando que no se me note que hoy es ese día en el que sale todo mal. Entonces es como muy positivo todo. Me lo puedo con esto, de verdad, me encanta. Aunque todo te sale mal, y te acaban de multar, y te has tirado un café encima, pues tú te subes en el coche y te pones a cantar. Pues sí, total, mi día a día, hija, ¿qué te voy a decir? Pues eso. Que, bueno, aparte de este single Todo Mal, ¿qué cambios se vienen en este 2024? Bueno, a ver... ¿Me puedes contar algo? Sé que seguro que hay cosas que no. Cambios no son porque yo creo que desde Malibú, como que la identidad ahí ya se solidificó al 100%, y... Ahora vamos a hablar de Malibú. Vale, y desde ahí como que ya ha sido como un poco la identidad igual. A ver, todas las canciones tienen matices. Hay algunas más cañeras, más rockeras, otras que tienen un pop un poquito más electrónico. Ah, qué guay. Sí, pero todas al final acaban siendo pop, pop rock. Así que nada, todo en esa línea, y siempre pues ya sabemos que a mí me encanta hablar del amor y el desamor, mucho, y muchas cosas guays. Y hay algo así como, más allá de la música, tú que también eres actriz, que se venga este año. No sé si se puede decir tampoco. Es que hay cosas que tengo rodadas que no sé cuándo salen, entonces podría ser este año, y luego de momento no. Que sepa no. Ojalá sí. Seguro que sí. Pero bueno, si no, ya sabéis que yo en Instagram explico todo. Efectivamente. Y en el resto de redes sociales también me podéis seguir, ¿vale? Pero es verdad que las cuido menos, cuido más Instagram. A mí es que, por ejemplo, todo el mundo me dice, ay, tú haces como vídeos muy de TikTok. Yo TikTok no entiendo esa red social. A ver, está bien, tienes que hacerlo porque es lo que decimos, el mundo se mueve por lo que se mueve. Entonces está bien tenerlo, y yo lo uso bastante ahora, cada vez más, pero es verdad que en Instagram sí o sí vas a encontrar siempre todo. Si tengo conciertos, ¿dónde? Si saco un proyecto nuevo, ¿dónde? Todo. Muy bien. A tope con Instagram. Aquí vivimos. En 2013, que todavía todo muchísimo más rápido. Y yo soy una antigua que en vez de llamar Instagram, le llamo Instagram. Ah, esto pasa mucho. Y ahora no sé cómo lo he dicho. Parezco una madre, tú lo has dicho bien. ¿Sí? Sí, yo creo que soy yo. Porque trabajo con las redes sociales, si lo digo ya mal. Pero es que yo también trabajo con las redes sociales, ¿me oyes? Es que claro. Lo mejor es decir Insta. Insta es más fácil, sí. Quería hacer una cosa muy chula que ya hice. En el episodio 2 vino un grupo de música emergente que se llama Chicas, firmaron aquí en el banco. Entonces hice una cosa muy guay que era como recitar una de sus canciones. Entonces, quiero hacer, ayúdame, reparto de temas del episodio número 5 de la temporada 2 de Me Falta Calle. La canción se llama Malibú, abro paréntesis, he salido a la calle por ti, cierro paréntesis. Eso lo hice por los fans, ¿eh? Nerea, porque efectivamente. Nerea Rodríguez, 2022. Antes de recitarla, tengo que preguntar, ¿qué pasó con esta canción? En las redes sociales se lió la de Cristo. A ver, a mí es que me parece un hit increíble Malibú. Es como la canción, creo que, más me cambió la vida y más orgullosa estoy, quizá. Y que la gente me decía que ya existía, bueno, no era tanto porque ya existiera el Malibú, sino que me decían, hubiera sido más original y más guay llamarle y he salido a la calle por ti, porque al final, es que además esa frase no la puedes decir sin cantarla. Total. ¿No? Y he salido a la calle por ti. No, es y he salido a la calle por ti. Sí, sí, sí. Es como que ya le pones el ritmito de la canción. Y como lo dijeron los fans y me pareció muy guay, en YouTube le cambié el nombre. Es verdad que en Spotify todo eso no se puede y solo queda Malibú, pero bueno, tiene los dos nombres. Pero es como que tú hiciste promo de la canción. Sí. Y en Twitter hubo como un montón de revuelo de la promoción, ¿no? Bueno, porque yo copié a algunas amigas que hacen esto porque ellas me decían, tienes que empezar con TikTok y yo, es que a mí me cuesta mucho, no sé cómo hacer, no me gusta ponerme a bailar porque no me sale a mí. Entonces, me dijeron, pues presenta la canción y cuenta por qué tienen que escuchar esa canción y la introduces, ¿no? Entonces yo siempre la introducía con si tal, si X, si te ha pasado esto, si alguna vez has tenido una relación a distancia, esta canción es para ti. Y he salido a la calle por ti. Y a la gente le hizo mucha gracia esta manera de hacer promo. No, pero a mí me parece una genialidad también. Es genial, pero también porque yo creo que… O sea, si la canción fuera mala, sería un desastre. Sería un desastre. Pero como la canción no es buena… Total. Pues ya está. Que creo que también como para darse promo uno, uno tiene que ser un poco pesado e insistente, ¿sabes? Sí, no, es que además… Lo voy a hacer 50 veces porque tiene que funcionar. ¿Sabes lo que pasa? Que TikTok es una red social que no te aparece en todos los vídeos del mismo artista. No es como Insta, es diferente. Entonces, en TikTok a lo mejor te sale uno y hasta que te sale otro pasa un montón de tiempo. Entonces, a lo mejor si yo subo 10 vídeos hablando de Malibu, solo ves dos, por lo que está bien. Sí, pues venga, vamos a analizar la letra de esta canción. Perfecto. Yo no la voy a cantar, Nerea, porque yo canto muy mal. Yo la recito. Recita. La canción dice así. Además, me encanta porque tiene una palabra que funciona genial. Y he salido a la calle por ti. Me he parado un taxi solo por verte a ti. Espérame que voy a por ti. No te muevas de ahí. Cojo un vuelo hacia ti. Yo aquí veo que estás hablando de alguien que está lejos. Esta canción es autobiográfica. ¿Me cuentas? Vale, vale. Pensaba que ibas a seguir haciendo preguntas así tipo test. Sí, a ver, como bien indica el nombre Malibu, es que Los Ángeles era muy largo. Bueno, que luego Aitana ha hecho Los Ángeles, ¿no? Aitana, la tenemos detrás. Pero como que tú por Los Ángeles quedaba un poco mal. Y como Malibu está muy cerquita de Los Ángeles y también había estado yo, pues... A ver, la canción habla de relaciones a distancia. Ya puede ser Los Ángeles, como cualquier otro sitio en el que haya un poquito de cambio horario. Porque eso afecta mucho. A mí cuando alguien me dice, sí, tengo una relación a distancia con alguien de Valencia. Le digo, cállate. Dios, le iba a decir, tía, te entiendo tanto. Tanto, mi novia vive en Salamanca y he dicho, mejor me cago. Claro, muerte. No, o sea, no es lo mismo porque cuando tú tienes los mismos horarios que otra persona, te puedes llamar para desayunar, para comer, para cenar. Más o menos tienes los mismos tiempos libres. Pero una relación Los Ángeles-Madrid o Los Ángeles-España es muy complicada porque tú vives prácticamente todo tu día y a las seis de la tarde se despiertan allí. Entonces, es durillo. Entonces, habla de eso, de mi chico estaba en Los Ángeles y va mucho, pero ahora ya no está como todos los días allí. Y habla un poco de eso. Bueno, es que es lo que dice la canción. Entonces, eso es, me voy a Los Ángeles por ti. Cojo un vuelo hacia ti. Efectivamente. Luego hay otra parte, que aquí sí, aunque yo tengo una relación a distancia más corta, me he sentido muy identificado, que dice, juro que no puedo escuchar nuestra canción y me mata hablar más con tu contestador. Y esto es lo que me gusta a mí. Decirte te quiero para mí es tan raro si se lo digo a un ordenador. Claro. Es una mierda. Claro. O sea, no la letra, sino... No, gracias. No, te he entendido que es una mierda la situación. La situación, joder, claro. Sí, no sé. O sea, yo creo que es eso. Cualquier persona que haya vivido una relación a distancia lo puede entender. Es un rollo porque cuando tú estás cara a cara, te como toda la cara. No tiene ningún sentido, ¿no? Y que, claro. Decirlo ahí por FaceTime con la babilla caída en la cama. Y que dices te quiero igual, pero ¿y cómo le das un beso a alguien? Es muy complicado. Claro, no se puede. O sea, no tiene ni... Pero no pasa nada, el amor lo vence todo. Y también tú, por ejemplo, cuando empezaste con él, ¿empezaste directamente a distancia o empezaste primero en persona? No, no, no. O sea, eso ha sido más por lo laboral. Pero bueno, al final es que en mi trabajo también puede pasar, ¿no? Porque si de repente me voy tres meses a rodar a Argentina, pues me voy tres meses a rodar a Argentina. O si de repente tengo una gira muy larga que enlaza todo el rato ciudades, pues también estoy todo el rato fuera. Es más algo laboral. Pero bueno, yo como he dicho, yo creo que el amor no siempre es suficiente, pero si entre el amor y querer tirar las cosas adelante, eso acaba venciendo. Totalmente. Es que yo siento que cuando la relación sí que empieza como en persona y luego hay un cambio, es una mierda. Yo lo que no haría es empezar directamente a distancia. Yo. Claro. Que todo el mundo puede hacer lo que quiera. Pero yo. Por corte, toda España cortando con su pareja lo ha dicho en el día a tomar por culo. No, no, pero me refiero, es diferente cuando, porque ahí ya te lo planteas de entrada y dices, bueno, pues a lo mejor no me apetece conocer tanto a esta persona porque sé que va a ser muy difícil. Pero si es algo, o a ver, también o cuando hay una fecha, ¿no? Que dices, vale, sé que va a estar seis meses aquí, pero luego vuelve. Mi caso es que tampoco sabía si había fecha en ese momento. Pero eso. Pero bueno, ahora estáis como más cerca, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. Bueno, pues yo quería hacer como un poco una pequeña conclusión, ya que hemos hablado mucho de los cambios. No sé qué opinas tú, pero yo creo que al final cambiar ya es algo positivo porque si no nos sentimos como un poco estancados en la vida y ser siempre la misma persona es un rollo. Hay que cambiar uno mismo y hay que dejar también que tu entorno cambie y no aislarla y decirle que tiene que ser siempre la misma persona porque es que eso no va a ninguna parte. Y además de bueno, ¿no? Que a veces las cosas siempre las etiquetamos entre buenas y malas. Sobre todo creo que hay una cosa que es natural y normal, ¿no? Que es algo que le pasa a todo el mundo y que las cosas que vamos viviendo en la vida nos van modificando. Totalmente. Y luego, bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Tengo como varias secciones ahora que hacer. Hay una pregunta que le va a todo el mundo. En tu caso va pues un poco enfocada a tu sector laboral, tu experiencia en OT. Y es ¿quién es el concursante de toda la historia de OT al que más calle le falta? Eh... Guau, no tengo ni idea. Es que habrá gente que ni conozca. A ver, pero así como... O un top, me puedes decir un par de personas, tres. Que te falte calle no es algo malo, eh. O sea, al final... Ya, pero no sé. Es un poco raro. A ver, es que... ¿Quién le falta calle? Mmm... No lo sé. Venga, aún así. Es que además si lo digo, la gente se lo va a tomar mal, eh. No, no. ¿Cómo se lo va a tomar mal? Chicos, esto es todo positivo. Pero a ver, vale, defineme entonces, me falta calle. A ver, me falta calle. Pues me falta calle, por ejemplo, a mí. Me han multado porque he sido estúpido y en lugar de decirle al señor del taller que sí que vivo en la calle de aquí, pero la de al lado, le he dicho, sí, soy del barrio. Y me han multado. Como un poco despistado también. A ver, entonces Raúl es un poco así. ¿Raúl es un poco así? Sí. Sí, a Raúl le podría faltar un poco de calle. A ver, pues no le pega mucho, eh. Sí, sí, Raúl es así. Un poco. ¿Y quién más? No sé. Bueno, te he dicho uno. Me has dicho uno, está bien, está bien. A Raúl. Raúl, tendrás que venir para que te hagamos el test y lo compruebo porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Y luego tengo otra sección muy chula. Y es que en este podcast, como ya te he dicho que soy un poco el becario de los podcasts, no solo nos falta calle, sino que también nos faltan invitados. Me encanta. Entonces, a mí se me ocurrió que sería muy chulo que la gente que venga a hacer una entrevista invite a otra persona. A venir. A venir. Entonces tú tienes que mirar a la cámara número dos. Vale. Y coges uno de los cartelitos que hay aquí. Te he preparado dos personas. Normalmente pongo tres. Vale. En tu caso es que conoces a dos personas que yo me muero de ganas de que vengan. Voy a ver. Entonces, que no se vean cámaras las dos que son, solo puedes verlo tú. Tienes esta. A ver un momento, me voy a quitar el micro. Vale. Bueno, Nerea está abriendo la carpeta, yo voy locutando, que luego esto siempre lo hago mal. Hay dos personas, puedes elegir alguna de las dos. Me muero de ganas de que venga cualquiera de las dos. ¿A quién quieres llamar? ¡Buah! Esto es el mejor momento de mi vida. Vale, pues di su nombre y mírala ahí y dedícaselo a ella. Querida Ana Guerra, quiero que vengas a Me Falta Calle para que te lo pases en grande y para que nos cuentes cuánta calle tienes. Esto es increíble. Ana Guerra, pues yo creo que tendrás que contar muchísimas cosas. Te vas a casar, quiero saber todo, quiero saber qué tal tu música, qué tal tu vida. Esta chica también es un poco mocatrina para hacer cosas. Sí. Estás invitadísima, cariño. Cuando tú quieras, este es tu banco. Claro que sí. Toma ya. Y luego tenemos otra última cosa. Siento que al final del episodio es como un poco el hormiguero. Está todo el rato lleno de secciones, falta que venga marrón. Quiero que… Bueno, te lo voy a contar, ¿vale? Vale. El banco, como puedes ver, pues ahí, por ejemplo, la última invitada fue Nuria Yorda, que es una chica en TikTok que habla de que tiene un trastorno que es la disfagia. No sé si la conoces. Ay, me suena lo de la disfagia. Recuérdame qué es exactamente. Pues es un trastorno de la devolución, que no puede tragar sólidos y líquidos. Y ella como que divulga toda su enfermedad, súper guay. Y firmó, por ejemplo, aquí. Entonces, quiero que firmes el banco para que se quede tu polla para siempre. ¿Dónde quieres firmar? Pues voy a firmar en algún sitio que siempre se vea, aquí. Vale, perfecto. Venga. ¡Ella, protagonista! Vale, despinta. ¿Qué os gusta a todo el mundo? El rosa. Siento que casi todo el mundo ha firmado en rosa. Soy de color rosa yo. Pues a tope contigo. Vale. Pues entonces Nerea va a firmar el banco de Mefalta Calle y yo voy a decir lo que está haciendo. Está pintando debajo justo de lo azulejo. Sí. Gracias a la presa de seguridad. Y lo estoy repasando para que eso no se borre ni con lejos. Que se note, que se note, efectivamente. Bien prota. A ver, empezamos con una N. Una E. No sé qué será. N, E. Una pedazo de R. ¡Ole! A ver, pedazo tampoco. Pedazo en plan de bonita, no pedazo de gigante, hija. ¿Otra E? Otra E. ¡Ay, Dios! Me encanta porque es una persona súper multitask y lo está firmando a la vez que coge el micrófono, que es una cosa que nadie sabe hacer. Y he puesto la A. Y ahora siempre pongo, porque soy una niña muy infantil, lo hago desde que tengo 12 años, que yo practicaba mi autógrafo. Una corchea. ¡Ah, toma! ¡Mira! Bien de branding, que se note que es Nerea la cantante. Exacto. La verdad es que parece una firma de una niña de 12 años, pero no me escondo. Soy yo. Soy una niña de 12 años. A veces parece que tengo 12 y a veces parece que tengo 40. Así convivo. Así. Yo también, bueno, yo no. Yo realmente siempre parece que tengo 12 porque esta cara de bebé no me la va a quitar nunca nadie. Muy bien. Pues bueno, Nerea, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. De verdad, o sea, no te digo gracias como por decirte, lo digo de corazón porque me hace mucha ilusión que te haya sumado porque esto es como mi pequeño hijo. Pues muchas gracias. Me gusta sentirme tan valorada y que estés tan contenta de que haya podido venir. Qué bien, muchas gracias. Recordadme a todo el mundo que, bueno, Nerea, ¿dónde te pueden seguir? Di tus redes sociales. Vale, me podéis seguir en cualquier red social, Instagram, X, TikTok, ¿qué más hay? Threads. Nerea R. Oficial. Muy bien. Porque Nerea Oficial estaba pillado, chicos. Vale, por Dios. Nerea R. De Rodríguez Oficial. Y ahí os enteraréis de todo. A mí me podéis seguir. Y escuchar mi último single. Ah, sí, por Dios. Todo mal en todas las plataformas digitales. Que luego en el wrap este del año que salgan. Exacto. Ahí quiero veros. Que salga ahí el primero, que yo lo vea, top uno. Además, todo mal, chicos. Seguro que habéis pasado uno de esos días en los que todo os sale mal. Pues yo ya te he dicho que cada día de mi vida. A mí me podéis seguir en Me Falta Calle Posca, en todos lados, o en Sergio S. Macías, porque Sergio Macías estaba cogido. Claro, Issa, porque te voy a decir. Y luego, pues este podcast se puede escuchar en todas las plataformas. Pero si tú así a bote pronto dijese, lo tengo que escuchar en una, ¿en cuál la escucharías? ¿En Podimo? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Que ya sabéis que está disponible en todos lados, pero que si lo escucháis en Podimo, para mí me hacéis un favor muy grande, porque la gente de Podimo me dice, este niño, a ver si lo dejamos hacer de cario ya y lo hace para adelante. Me encanta porque como que tu acento no ha salido tan a relucir hasta ahora, al final de la entrevista. Ahora ya ha sido como... Sí, sí, sí. Escucharme, por Dios. Nada, que nos vemos la semana que viene, con mucha ilusión y muchas ganas, pero sobre todo con muy poca calle. Un besito muy grande. ¡Un beso!